Desde los primeros rumores hemos ido sabiendo datos de la que sería la heredera de la Xiaomi Mi Band 4 como la carga magnética o una pantalla OLED más grande y por fin vemos todo esto y más de manera oficial hoy con la presentación de la nueva Xiaomi Mi Band 5 Las pulseras cuantificadoras de Xiaomi son bastante populares por su relación calidad-precio de ahí que pueda ser una de las renovaciones más esperadas para aquellos usuarios que busquen un reloj inteligente económico sin renunciar a aspectos como la pantalla OLED o una monitorización del sueño entre otras prestaciones que nos ofrece la Mi Band 5 Entre los nuevos aspectos encontramos un panel que crece pasando de 1,1 pulgadas aunque una de las novedades que más ha destacado es la llegada de la carga magnética Se mantiene el diseño alargado del núcleo de la pulsera con un nuevo panel AMOLED de 1,1 pulgadas que permite ver un 20% más de contenido en el interior y que se acople a la correa intercambiable que llega ahora con nuevos y vivos colores Su diseño y construcción permite que sea un dispositivo sumergible hasta 50 metros de profundidad y otra mejora esperada es algo que tiene que ver con su diseño y sobre todo con el uso y me refiero a la carga magnética Con la Mi Band 5, a diferencia de con las otras anteriores, los usuarios no han de extraer el dispositivo de la correa para cargarlo ya que basta con conectar un ping de carga magnética en la parte posterior del dispositivo junto al sensor de frecuencia cardíaca para que comience el proceso de carga Y ya hablando de la carga, la autonomía prometida con la nueva Mi Band 5 es de hasta 14 días pudiendo llegar a los 20 días en el caso de los modelos sin NFC Habrá que ver si esto es así probándola y viendo cómo afectan las distintas mediciones y la monitorización del sueño En cuanto al software, se confirman los nuevos 11 modos deportivos profesionales como la máquina elíptica, yoga, máquina de remar, bicicleta estática, comba, cinta de correr, correr, bicicleta, natación, caminar y entrenamiento libre Y también el nuevo modo de salud para las mujeres orientado a ser útil para el control del ciclo menstrual También dispone de la función de inteligencia de actividad personal Una métrica que convierte los datos de frecuencia cardíaca en una puntuación única y personal para evaluar la actividad física La Mi Band 5 de Xiaomi puede conectarse vía Bluetooth con móviles de iOS y Android Y hay un modelo con NFC, aunque faltará ver si el modelo internacional cuenta con este componente que permite apagar con la pulsera Lo que sí han añadido en ambas versiones es la función de control remoto para hacer fotos a modo de disparador a distancia Por ahora se trata de un lanzamiento para el mercado local chino y han dado a conocer los precios para el mismo En cuanto a la versión sin NFC, tiene un precio de 189 yuanes que equivaldría a unos 23,92 dólares al tipo de cambio actual Y la versión con NFC tiene un precio de 229 yuanes que equivale a 28,17 dólares al cambio actual Por precedentes esperamos que llegue la versión global y empiece a comercializarse en otros mercados ¿Estás dispuesto a cambiar tu Mi Band 4 por esta nueva versión? Déjamela abajo en los comentarios Si te gustó el video no te vayas sin regalarme tu like Esto es Tecnolowee, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!